hola y bienvenidas de nuevo a este su canal yo soy pili hernández la brujilla mayor y pues en esta ocasión te traigo el término de esta labor si yo se han dado muy desaparecida la verdad es que en este me tardé más de lo que yo esperaba pero lo bueno es que ya hemos terminado de bordarla es este gráfico ya lo conoces es la soñadora o soñando soñando en clim o soñando soñadora de clim aquí está es este gráfico es un gráfico que me regaló david del canal de cruces con pepers gracias amigo mío y pues este es el gráfico así es como me quedó este no alcance a entrar todo en la cámara pero pues bueno así es como como me quedó el gráfico viene en dos partes para que lo veas como más grande y trae en blanco y negro y a colores y también trae una hoja completa en donde está todo el gráfico completito para que lo puedas abordar tiene 2 4 6 8 10 12 14 16 18 colores en sólido aunque son 17 colores sólidos en este la modalidad de hilos de algodón de la marca de mc trae bueno mira son 18 colores en total uno es en ancho es el 18 en ancho en la marca ancho los otros son en dmc y trae uno que es en hilo satinado este el 33 mil 820 ese el que te digo que es en satinado viene aquí en estos puntitos de por aquí en este espacio de acá y en este amarillo de aquí abajo y junto con la blusa y bueno esos son los colores que trae traigo un hilo nada más en delineado que es el 780 y pues bueno yo lo hice en esta tela color como café con leche una cosita así que me regaló pau muchísimas gracias también es en count 14 esta tela me gusta mucho he bordado bastante o ya llevo dos gráficos ya me queda un pedacito de tela para abordar este me gusta mucho el color me gusta mucho como es que se ve la verdad es que me gusta mucho y yo sentí que iba a dar un muy buen este mood para este gráfico porque acá nos pide un lino en color como cafecito en un boca creo que dice la carta de color pero pues bueno yo escogí este en con 14 la verdad es que te digo que me gusta bastante no sé si lo estás viendo completa esperemos que sí y bueno déjame te platico este yo borde todo lo que es de hilo sólido y de hilo este de algodón tanto el de ancho como el de dmc lo borde todo primero todo todo empecé por esta parte de aquí abajo y me fui hacia hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba toda esta parte que es de café oscuro este hacia media cruz y la cerraba y me subí al siguiente renglón media cruz y la cerraba al siguiente renglón para que no se me vieran las divisiones a cada dos a cada dos renglones no sé pero ya te lo explicado muchas veces soy muy piqui en eso no me gusta que se que se note y prefiero entre comillas sacrificar un poquito el revés que se vea la atravesadita a que se vea por adelante que está así dos y luego dos y luego dos no sé si me explico y bueno lo guardé todo completamente te digo que éste me tardé bastante no no lo quería terminar en marzo este pero bueno lo terminé ahora en abril así que me tardé muchísimo me ponía y bordaba y luego lo dejaba y luego bordaba un cuernito de estos y lo dejaba y luego bordaba estos tres y lo dejaba y así estuve este ya viste tú en el en vivo pasado todo lo que me pasó entonces es por eso que tardé bastante en bordarlo pero una vez que lo terminé pues me encanta muchísimo el resultado tiene déjame te digo las dimensiones tiene 123 puntadas hacia aquí abajo desde aquí son 123 puntadas y de ancho tiene 70 puntadas este lo más ancho son 70 puntadas y 123 de alto este está súper bonito me gusta bastante ya sabes que ya tengo varios de bárbara ana me gusta mucho me gusta la temática esta se me hace muy diferente a las demás tiene tiene sus cositas bonitas que me gustan estas cositas y aquí nunca supe que eran pero pues le dan un muy buen toque se ven bastante bonitas me gusta la combinación de los azules es el pop de color así como que me gusta mucho los azules que utilizan me gustan bastante y pues si todos se desenvuelven tonalidades cafés en colores tierra este como toda esta tonalidad y pues la verdad es que me gusta mucho que cambios hice te digo que en estos colores nos pide el dmc en satinado ya te sabes la historia yo tenía nada más este mira esto es lo que te digo estos hilos como se hacen yo tenía este en la marca iris que son hilos de rayón dice 100% rayon este es el color 584 yo tenía este nada más este me vino en el kit que nos regaló ya ni este en ahora que fuimos al encuentro de bordadores después aquí en los mismos vídeos y todo este una amiguita bordadora que se llama eva me contactó y me dijo pues que ella me podía hacer el favor de regalarme hilos así es de que pues me mandó hilos esto ya también lo vimos me mandó estos tres mira esto es lo que te digo cómo es que se hacen por más que los cuidé así fue como terminaron mira ahorita esto los voy a meter en mi cajita y ya no van a ser vueltos a tocar jamás no te creas y bueno el que yo utilicé fue el 574 también de la marca iris 100% rayon este color es este que ves tú aquí en los honguitos estos en los globitos estos no sé que sean esto de aquí también lleva aquí 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 acá acá en la blusa y todo esto esto amarillito que está aquí espero que lo veas esto amarillito todo esto de aquí que no sé qué figura sea es con el hilo de rayón lo hice a dos hebras porque pues así lo pide el gráfico es un suplicio bordar con este tipo de hilo creo yo que si los bordas a una sola hebra es más fácil pero la verdad es que pues yo los yo lo borde a dos hebras porque pues así lo lo pedí el gráfico y mira esto es lo que te dio se despelucha se destuerce se desenreda este usé el método de la citó pero de todas maneras mira de todas maneras como es que se ve como es que se termina este mira se destuerce se despelucha bastante espero que la cámara lo alcance a captar y pues ni modo hice mucha desperdiciadera de hilo en este en este amarillo te digo que utilice para el hilo satinado porque pues aquí yo no tengo en la parte de aquí de los aretes pide que hagas un delineado con el 780 de hilo normal de hilo de algodón pero pues yo decidí poner un poquito más de pop de color entonces utilice este que es de esta gama de diamante de dmc es el de 301 no bueno si de 301 este es el color este lo utilice también en la soñadora en la de invierno y pues de este agarre dos hebras para hacer el delineado de los aretes de estos dos para que se viera ahí como el poquito de color no sé si la cámara lo que alcanza a captar pero pues si tiene esta parte de aquí y estoy acá lo hice a dos hebras para que se alcanzara a distinguir de ese lado trae la llave característica que pone bárbarán en la mayoría de sus gráficos y de este lado trae un corazón entonces pues si lo había sacado yo el hilo dorado de gutter man el que tengo pero pues hacía muy fuerte el contraste entonces me acordé que tenía este hilo diamante de dmc y que es un color ocre entonces dije por qué no y pues lo borde aquí hice el delineado este la verdad es que me gustó bastante es facilita de abordar si lleva su trabajo como todos pero es muy fácil es muy dócil lo que sí es que te digo que pasaron muchas cosas en este gráfico lo bueno es que ya lo tengo terminado que ya está aquí este me gusta ya sabes que estoy muy obsesionada con con las bárbara anna y sobre todo estas soñadoras ya veremos cuál va a ser la siguiente tengo varios gráficos ya en mi poder entonces pues voy a escoger ahí alguno porque como sabes estoy a dieta de todo esto de comprarme cosas de punto de cruz porque pues tengo mucho material tengo muchos hilos y tengo muchos gráficos entonces pues bueno hasta aquí mi reporte muchísimas gracias a todas las que me han estado esperando gracias a todas las que han estado al pendiente de mí se los agradezco otra vez y pues hasta aquí les dejo el término de esta labor que es dreaming of limp y pues muchísimas gracias a todas las personas que cooperaron para que yo pudiera tener este gráfico y este bordado hecho muchísimas gracias este te veo en el vídeo del viernes a las 10 de la mañana ahora centro de méxico y pues muchísimas gracias que me has acompañado en este no olvides suscribirte darle like si es que te gustó y dime si has bordado con hilos de rayón y qué tal ha sido tu experiencia déjamelo aquí y abajito en los comentarios nos vemos i